como están queridos alumnos hoy en nuestra sesión de técnica vocal seguimos con los ejercicios de apoyo diafragmático y hoy vamos a ver un ejercicio muy interesante que se llama la risa de papá noel recuerdan en la navidad la risa de papá noel algo así en nuestro ejercicio de hoy bien entonces pasemos a la descripción de nuestro ejercicio la risa de papá noel llena tus pulmones de aire retenlo unos instantes expulsalo emitiendo entrecortadamente las sílabas jo 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 imita a papá noel cuando se ríe intensamente siente la conexión entre el apoyo y la emisión del sonido a cada jo le corresponde un golpe seco y rápido el diafragma hacia arriba muy bien ahora vamos a hacerlo y podemos hacerlo juntos sirve muy bien como ya se había explicado entonces anteriormente vamos a estrenar totalmente del aire nuestros pulmones vamos a retener un poco el aire y vamos a soltar nuestro gran jo en entrecortado sintiendo el golpe del diafragma muy bien muy bien queridos alumnos así que en el momento de que nos ha llegado a la llegado al final de nuestra sesión de hoy esperemos entonces que este ejercicio no sea de mucho beneficio para poder apoyar nuestra voz en el canto cuídense mucho y estamos viéndonos en una próxima entrega con un siguiente ejercicio también para apoyo diafragmático no